fue un espacio, un lugar de estacionamiento en plena calle. Las cámaras de seguridad grabaron este sangriento incidente desde Nueva York. En sus manos, el dueño de un restaurante. Aquí tienen calles inundadas, árboles, condiciones del tiempo. Quédese con nosotros aquí en... Si de buenas a primeras se encuentra viviendo en la calle. Con los precios de los alquileres por las nubes, esta situación se agudiza, y sobre todo para las personas mayores. Nos acompaña Ricardo Arrampari con el caso de unos residentes de la ciudad de Miami que están sumidos en el desamparo. Una historia muy lamentable, Ricardo. Una triste realidad. Y el agravante, Pamela, es que estamos hablando de un hombre de 63 años de edad. Una merienda, algo. ¿Algún están con nosotros? Tenemos más para usted aquí en Primer Impacto. Se acerca el fin de semana y todos queremos saber qué planes hacer. Un fin de semana largo para muchos de ustedes, y me incluyo yo también, ¿no? Y usted en casita, ¿por qué no? Pero al mismo tiempo, familia, tenemos ya el aviso más reciente de la NOA. Según los expertos en estos momentos, pues ya la temporada de huracanes a solo una semana de nosotros, yo sé, lamentablemente, pero que hay que ir preparándose desde ya. Tenemos de 12 a 17 tormentas tropicales, 5 a 9 huracanes, 1 a 4 huracanes intensos. Así que se pronostica que sería una temporada promedio algo normal. Pero lo que sí ya tenemos acción, tenemos este centro de baja presión bastante organizado en cuanto a lluvias se refiere. Que si tiene algún desarrollo, bueno, los expertos, según dicen, de 7 a 10 días pudiera tener un 10%. Lo que es una realidad, la actividad de precipitaciones que está generando en el sur de la Florida. Pero no solamente en la costa este, tenemos acción de fuertes lluvias en toda la costa oeste. Para ustedes, en gran parte de Las Vegas, al norte también, hacia Montana, llueve sobremojado. Pero la fuerte acción para ustedes en Amarillo, Texas, Oklahoma, hacia Kansas. Por aquí, un jueves bastante peligroso en horas de la noche, así que condiciones bastante severas. Como es de costumbre, hay que tener mucha precaución. No se descarta la posibilidad hasta de tornados en West Palm Beach. Bastante humedad, descargas eléctricas, se esperan inundaciones. Mientras tanto, señores, un panorama completamente diferente en el noreste del país. En el área triestatal en Upstate, Nueva York, tenemos hasta 15 grados por debajo de lo normal. Es verdad que ustedes están experimentando condiciones secas, pero bastante frío desde Chicago hasta la Gran Manzana, Las Vegas, con 66 grados. Y finalizando esta semana de impacto, lo hacemos con actividad de fuertes lluvias en todo el sureste del país. Así que, bueno, hay que manejar con muchísima precaución. Tenga presente que para este fin de semana largo, todo el sureste va a estar experimentando actividad de precipitaciones. Pero, bueno, condiciones mucho más estables para nuestros amigos en Chicago, en la Gran Manzana y también hacia Los Ángeles. Y como siempre les digo, familia, a lo al tiempo, buena, Karin. Muchísimas gracias por la confianza. Continuamos con más de Primer Impacto. Primer Impacto. Y ya volvemos. Sigue el escándalo y la indignación en España por Radio Rocafé. Y gracias por la entrevista. Además, cabe comentar que nos comunicamos con el productor de los Premios Soberano y desde República Dominicana, negó vía telefónica las supuestas fallas técnicas mencionadas por Zavala en el reportaje y atribuyó el fiasco a que él y sus chistes, supuestamente, no conectaban con el público. Justo usted. Ya regresamos con mucho más.